Telan Federal visitó la ciudad de San Rafael Mendoza para encontrarse con los medios locales. Hoy, además de firmar un acuerdo con la Intendencia de la Ciudad, se suscribieron 94 convenios con los medios presentes. La posibilidad de tener un convenio de esta categoría para que podamos, Telan y el municipio, trabajar juntos en el tema de la noticia, teniendo en cuenta lo que eso significa en el desarrollo regional. Hoy la noticia tiene influencia muy importante en nuestra economía, tiene influencia en nuestro sistema de vida en forma constante. La sociedad, la comunidad, estamos permanentemente ávidos de noticia. La consumimos de alguna manera. Tener una agencia que nos haga llegar directamente la noticia, que no tenga ningún proceso que remarque otro tipo de interés que no sea el de sostener informada a la comunidad, realmente creo que va a ser muy positivo. Siempre hablamos de una provincia modelo en un modelo de país. Y eso tiene que ver con informar y comunicar de manera democrática a toda la población. Así que este convenio que firma hoy con Telan, con los municipios, con el Ministerio de Infraestructura y con distintas entidades y medios de comunicación, es fundamental el rol que empieza a tomar en la democratización de la información. Para nosotros Telan es una agencia de mucha responsabilidad, muy seria. y para nosotros, sinceramente, para el sur de la provincia es de gran utilidad el que nos hayan tenido en cuenta también y poder ser parte de esta red de noticias a nivel nacional. Si bien nosotros trabajamos a nivel local, cada uno en su departamento, creemos que a través de Telan se nos va a ampliar mucho más el panorama de trabajo y vamos a estar mejor informados a nivel país. Hay un tiempo nuevo en la Argentina donde la información puede estar de una manera rápida y concisa en todos los medios masivos, especialmente del interior. Que nosotros desde el interior, lugares alejados de las grandes capitales, podamos tener la información. Y bueno, Telan, para nosotros, yo creo que toda esta propuesta que vienen a hacer va a venir a cubrir un espacio que hasta ahora está un poco solo, ¿no? Esto es muy importante justamente para la profundización de una democracia, es súper importante y necesario. Y por otro lado también la importancia de tener la información de primera mano. Porque si no uno recurre a leer diarios, que por ahí obviamente cada quien está defendiendo por ahí sus intereses y esto es muy evidente, cuando uno lee un diario o lee otro, la lectura que hay ante una situación, por ejemplo. Y tener la noticia directamente desde la base es muy importante para poder tener una lectura más clara o poner a consideración la información de la ciudadanía. Yo creo que nosotros tenemos un país demasiado grande y los que vivimos en el interior sufrimos muchos esas asimetrías y esa dificultad de acceso. Creo que esta herramienta nos va a poder permitir a nosotros estar mejor y más conectados. La llegada de Telan a nuestra emisora y al departamento es muy importante porque como se hablaba hace rato en la conferencia, está sectorizada solamente a la capital federal o a Buenos Aires y es como que el interior no existe o existe pero de manera muy limitada. Entonces de esta manera vamos a poder hacer conocer nuestras costumbres, nuestras ideas. Vamos a poder llegar a conocer ideas de otros lugares, vamos a poder intercambiar opiniones y bueno, también posibilidades de trabajo para nuestra gente que realmente en los medios de comunicación está trabajando muy limitadamente. Gracias por ver el video.